México es un universo en sí mismo. La alquimia perfecta entre naturaleza, historia, cultura, modernidad, pero sobre todo su gente. De este México venimos, a este México pertenecemos. Somos nosotros, las mujeres y hombres del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, quienes consagramos nuestra vida para ofrendarla por completo a nuestro país y todo lo que lo hace ser una gran nación. Al igual que ayer, nos mantenemos siempre leales sin dudar nunca en darlo todo por México. Convencidos siempre de cumplir nuestra misión con honor, valor y lealtad. Porque nuestra visión principal eres tú. Defendiendo la integridad e independencia de nuestra nación. Garantizando tu seguridad y la de México. Auxiliando a toda nuestra población en caso de desastre. Realizando acciones y obras que ayuden al progreso del país. Brindando ayuda a cada mexicano en caso de necesidades públicas. Llevando incluso el cumplimiento de nuestro deber aún más allá. Contribuyendo en la preservación de nuestra riqueza. Apoyando la realización de proyectos que transformen a México. E incluso, ofreciendo auxilio a otras naciones hermanas, cuando así se precise. Esos somos nosotros, los soldados del ejército y fuerza aérea. Orgullosos del uniforme que portamos. De las insignias que nos honran. Del respeto de nuestros hermanos. Orgullosos siempre de nuestras raíces. Porque hoy, más que nunca, es imprescindible estar ahí. Donde nuestra gente nos necesita. Al lado de ellos. Velando por su bienestar. Somos parte fundamental de nuestro mérito. Garantes de la soberanía. Salvaguarda de su libertad. Así que sigamos adelante. Soldados de México. Que la confianza de nuestra gente es nuestro mayor tesoro. Que la cercanía con cada mexicano es nuestra convicción. Que el respeto a nuestra entrega es nuestra motivación. Esto es México. Esto es lo que somos. Esto es el ejército y fuerza aérea mexicana. ¡Gracias! Gracias por ver el video.